En nuestra institución no tenemos el espacio físico para poder plantar todos estos árboles y bueno, el trabajo educativo nuestro de la parte con el ambiente y tan necesario como decía el director del hospital con el tema de la salud empezar a concientizar y empezar a crear un compromiso de mantener este árbol que está y no solo esta promoción sino como decía recién, continuar y mantener en estos momentos con los cambios climáticos tan importantes creo que es una tarea loable y muy interesante para compartir, agradecer la invitación de participar y es la tarea que tenemos en las escuelas, estar educando y concientizando a los estudiantes con esto del ambiente y la salud La verdad que es un placer estar en este, vivir este momento, porque se dan pocas veces estas situaciones en que tantas instituciones se reúnen para hacer una, a ver, algo tan loable como es plantar un árbol y como para generar responsabilidad en los chicos, esa responsabilidad con el medio ambiente esa responsabilidad con la salud, con el cuidado de las instituciones también Importante también resaltar el tipo de árboles que se plantan, es decir, utilizar estos árboles autóctonos como es el algarrobo para que mantenernos, es cierto, viva esa imagen de la naturaleza que tantos conocemos y tantos disfrutamos de ella, tanto en lugares como es en el Parquetau como es acá en el hospital. Al igual que el Poli, nosotros no tenemos espacio, aunque tenemos un patio grande pero tenemos muy cubierto de árboles y me parece espectacular que desde la institución del hospital nos hayan permitido poder concretar lo que los chicos hace un par de meses, ya que se firmó el convenio con los centros de estudiantes, concretar esto de plantar los árboles. Hoy entusiasmados, algunos decían yo quiero el árbol y yo quiero poner mi nombre porque es mi árbol y el día de mañana quiero venir y ver cómo ha crecido ese árbol. Yo creo que generar esto en los chicos es muy importante, así que agradecido por poder participar de este tipo de actividades que hacen a la convivencia entre las instituciones, ¿no? La convivencia no solo se trata de lo diario, de casa o de la escuela de manera individual sino tratar de generar un pensamiento colectivo entre las instituciones porque yo creo que entre todas podamos lograr muchísimo más. Gracias. 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 Gracias.